Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, La Miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Vayan, he aquí yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, Pasea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman los que les pongan delante, y sanen a los enfermos que en ella haya. Y díganles, Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, digan, Aún el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero estos sepan, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y les digo, que en aquel día, será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Silón, Si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Silón, que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hade serás abatida. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de los espíritus que se les sujetan, sino regocijanse de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndolo, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga a un amigo, va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante, y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su oportunidad se levantará, y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su padre celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Estaba Jesús echando fuera a un demonio, que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belsebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, otros para atentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra sí misma, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belsebú hecho fuera a los demonios, pues si yo hecho fuera a los demonios por Belsebú, ¿sus hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dan limosna de lo que tienen, y entonces todo les será limpio. Mas hay de ustedes fariseos, que diezman la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de ustedes fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, Hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. Hay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque a la verdad, ellos lo mataron, y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán, y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que será demandada de esta generación. Hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban, se lo impidieron. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle que hablara de muchas cosas, acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca, para acusarle.